Baile, has cambiado mi la mente, baile, oh, oh, baile. Mi nombre es Alejandro, fui adicto al alcohol, a las drogas. Mi vida ha sido transformada por Jesucristo, totalmente mi vida ha sido cambiada. Ya no soy lo que era antes, hoy soy una persona feliz. Yo conocí esta iglesia hace ocho años, en donde mi vida ha sido transformada. He estudiado durante tres años la palabra, me volví a casar en este lugar, hoy vivo feliz con mi esposa. Tenemos un ministerio que se llama Locos por Cristo, que el Señor nos ha regalado, en donde actuamos para los niños. Les damos una palabra de Jesús, es una palabra viva y eficaz, la cual ha cambiado y transformado mi vida. Hoy soy totalmente feliz. Oh, 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 baile.